La verdad que me sentí tranquilo, esperé mucho este momento, esperé más de un año volver a vestir y volver a rebotar por esta camiseta. La verdad que me voy tranquilo, por ahí me hubiera gustado que hubiera sido con un triunfo, pero ya está, seguir trabajando y esperar nuevas oportunidades. Sí, la verdad que por ahí con Kimbo el primer tiempo esperó bastante y no jugó la opción de atacar, el segundo tiempo por ahí salieron un poquito más de entrada y por ahí tuvieron un par de opciones, pero nada, esperar el partido de vuelta y ahí ya seguro lo ganamos. Sabemos que el Monumental es difícil para todos los equipos que van, también todos quieren ganar, así que nada, vamos a trabajar en la semana para que el partido de la vuelta sea mucho más la diferencia. Debuto amargo por haber empatado, pero contento por haber debutado ya por esta gran camiseta y esta gran institución. Fue el primer partido, dejé una buena expresión para los que me vieron y nada, de aquí hacia adelante, nada más. Tranquilo igual porque ya podemos definir la llave y esperamos hacerlo de la mejor manera allá en el Monumental. Me parece que en líneas generales, si bien nos puede haber faltado quizá en el primer tiempo un poco mayor o más de profundidad, me parece que en líneas generales el equipo mantuvo la línea de juego y en ese sentido dominó el partido, en primer tiempo nos fuimos en ventaja ante un equipo que su labor era principalmente el neutralizarnos, más que jugar, era neutralizar nuestro juego. Y en ese aspecto hicimos el gol, tuvimos alguna otra oportunidad, pero en líneas generales me pareció que de alguna manera el partido estaba controlado y en ese aspecto se jugaba donde más nosotros nos acomodaba. Y el segundo tiempo, salvo el gol y luego una jugada que salvaba a Álvaro, me pareció que nos faltó acierto de cara a las oportunidades que tuvimos. Creo que tuvimos muy claras y en ese aspecto no aprovechamos, ¿no es cierto?, la cantidad de ocasiones de gol que tuvimos que fueron muchas y claras. Y obviamente que eso te complica porque en definitiva domina, genera ocasión y al final ese dominio uno lo tiene que transformar en un resultado favorable. Y me pareció que ahí estuvo el déficit. Me pareció correcta para un arquero que viene hace mucho tiempo sin jugar, obviamente que es complicado y es difícil. Y más encima, ¿no es cierto?, reemplazar a dos arqueros como Pablo y como Justo en un equipo como Colo-Colo, siempre es complicado. Me pareció que tuvo una actuación correcta. En el primer tiempo tomó buenas decisiones, salió a cortar un buen centro, casi no le remataron el primer tiempo. Y en el segundo hizo un muy buen achique después del uno a uno de ellos, que podría haber sido la ventaja para Coquimbo. Así que me pareció que tuvo una actuación correcta.